Donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora. Donde yo sólo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos. Donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido. Quizás mis lentos ojos no verán más el sur, de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur, tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales. Diré cómo nacisteis placeres prohibidos, como nace un deseo sobre torres de espanto, amenazadores barrotes y el descolorida noche petrificada a fuerza de puños. Ante todos, incluso el más rebelde, apto solamente en la vida sin muros. Corazas infranqueables, lanzas o puñales, todo es bueno si deforma un cuerpo. Tu deseo es beber esas hojas lascivas o dormir en ese agua acariciadora. No importa, ya declaran tu espíritu impuro. No importa la pureza, los dones que un destino levantó hacia las aves con manos imperecederas. No importa la juventud, sueño más que hombre. La sonrisa tan noble, playa de seda bajo la tempestad de un régimen caído. Placeres prohibidos, planetas terrenales, miembros de mármol con sabor de estío, jugo de esponjas abandonadas por el mar, flores de hierro resonantes como el pecho de un hombre. Soledades altivas, coronas derribadas, libertades memorables, manto de juventudes. Quien insulta esos frutos, tinieblas en la lengua, es vil como un rey, como sombra de rey, arrastrándose a los pies de la tierra para conseguir un trozo de vida. No sabía los límites impuestos, límites de metal o papel, ya que el azar le hizo abrir los ojos bajo una luz tan alta, a donde no llegan realidades vacías, leyes hediondas, códigos, ratas de paisajes derruidos. Extender, entonces, una mano, es hallar una montaña que prohíbe, un bosque impenetrable que niega un mar que traga adolescentes rebeldes. Pero si la ira, el ultraje, el oprobio y la muerte, ávidos dientes sin carne, todavía amenazan abriendo sus torrentes, de otro lado vosotros, placeres prohibidos, bronce de orgullo, blasfemia que nada precipita. Tendéis en una mano el misterio, sabor que ninguna amargura corrompe, cielos, cielos relampagueantes que aniquilan. Abajo, estatuas anónimas, sombras de sombras, miseria, preceptos de niebla. Una chispa de aquellos placeres brilla en la hora vengativa. Su fulgor puede destruir vuestro mundo. Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma. De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes. Diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado, y en la lluvia sombría, o en el sol evidente, quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán cómo las alas fugitivas su propia nube crean. Y al pelarse a mis ojos con nubes sobre nubes de otoño desbordado, la luz de aquellos días en ti misma entrevistos, te negué por bien poco. Por menudos amores, ni ciertos ni fingidos, por quietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma, por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseabundos, útiles solamente para el elegante salón susurrado, en bocas de mentira y palabras de hielo. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora constelados hallazgos limpios de otro deseo, el sol, mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar, el mar como su nombre hermoso. Y sobre todo ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tal mía. Y tú me das fuerza y debilidad como al ave cansada a los brazos de la piedra. Acodado al balcón miro insaciable el oleaje, oigo sus oscuras imprecaciones, contemplo sus blancas caricias. Y erguido desde la cuna vigilante, soy en la noche, un diamante que gira advirtiendo a los hombres, por quienes vivo, aun cuando no los vea. Y así, lejos de ellos, ya olvidado sus nombres, los amo en muchedumbres, roncas y violentas como el mar, mi morada, puras ante la espera de una revolución ardiente, o rendidas y dóciles como el mar sabe serlo, cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista. Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre eres inmenso abrazo. El sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada muchedumbre, que son sino tú misma. Por ti, mi soledad, los busqué un día, en ti, mi soledad, los amo ahora. ¿Cómo llenarte, soledad, si no contigo misma? De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes. Entonces, diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado, y en la lluvia sombría o en el sol evidente, quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán, como las alas fugitivas su propia nube crean. Y al velarse a mis ojos, con nubes sobre nubes de otoño desbordado la luz de aquellos días en ti misma entrevistos, te negué por bien poco, por menudos amores ni ciertos ni fingidos, por quietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma, por los viejos placeres prohibidos, como los permitidos nauseabundos, útiles solamente para el elegante salón susurrado, en bocas de mentira y palabras de hielo. Por ti me encuentro ahora el eco de la antigua persona que yo fui, que yo mismo manché con aquellas juveniles traiciones. Por ti me encuentro ahora, constelados hallazgos limpios de otro deseo, el sol mi Dios, la noche rumorosa, la lluvia, intimidad de siempre, el bosque y su alentar pagano, el mar, el mar como su nombre hermoso, y sobre todos ellos, cuerpo oscuro y esbelto, te encuentro a ti, tú, soledad tal mía, y tú me das fuerza y debilidad como al ave cansada a los brazos de la piedra. Acodado al balcón miro insaciable el oleaje. Oigo sus oscuras imprecaciones, contemplo sus blancas caricias, y, erguido desde cuna vigilante, soy en la noche un diamante que gira, advirtiendo a los hombres por quienes vivo, aun cuando no los vea, y así lejos de ellos, ya olvidado sus nombres, pues los amo en muchedumbres roncas y violentas como el mar, mi morada, puras ante la espera de una revolución ardiente, o rendidas y dóciles como el mar sabe serlo, cuando toca la hora de reposo que su fuerza conquista. Tú, verdad solitaria, transparente pasión, mi soledad de siempre eres, inmenso abrazo, el sol, el mar, la oscuridad, la estepa, el hombre y su deseo, la irada muchedumbre que son, sino tú misma. Por ti, mi soledad los busqué un día, en ti, mi soledad, los amo ahora. Todo el ardor del día, acumulado, en asfixiante vaho, el arenal despide. Sobre el azul tan claro de la noche contrasta, como imposible gotear de un agua, el helado fulgor de las estrellas. Orgulloso cortejo, junto a la nueva luna, que alta ya, desdeñosa, ilumina restos de bestias en medio de un osario. En la distancia, aúllan los chacales. No hay agua, fronda, matorral ni césped, en su lleno esplendor mira la luna, a la quimera lamentable, piedra corroída en su desierto. Como muñón, deshecha el ala, los pechos y las garras el tiempo ha mutilado. Hueco de la nariz desvanecida y cabellera, en un tiempo anillada, albergues son ahora de las aves obscenas que se nutren en la desolación, la muerte. Cuando la luz lunar alcanza a la quimera, animarse parece en un sollozo, una queja que viene, no de la ruina, de los siglos en ella, enraizados, inmortales, llorando el no poder morir, como mueren las formas que el hombre procreara. Morir es duro, mas no poder morir, si todo muere, es más duro quizá. La quimera susurra hacia la luna, y tan dulce es su voz que a la desolación alivia. Sin víctimas ni amantes, ¿dónde fueron los hombres? Ya no creen en mí, y los enigmas que yo les propusiera, insolubles como la esfinge, mi rival y hermana, ya no les tientan. Lo divino subsiste, proteico y multiforme, aunque mueran los dioses. Por eso vive en mí este afán que no pasa, aunque pasó mi forma, aunque ni sombra soy. Afán que se concreta en ver rendido al hombre, temeroso ante mí, ante mi tentador secreto indescifrable. Como animal domado por el látigo, el hombre, pero ¡qué hermoso! Su fuerza y su hermosura, oh dioses cuán cautivadoras. Delicia hay en el hombre, cuando el hombre es hermoso, en él ¡cuánta delicia! Siglos pasaron ya, desde que desertara el hombre de mí, y a mis secretos desdeñoso olvidara, y bien que algunos pocos a mí acudan. Los poetas, ningún encanto encuentro en ellos, cuando apenas les tienta mi secreto, en ellos veo hermosura. Flacos o flácidos, sin cabellos, con lentes desdentados, esa es la parte física, en mi tardío servidor y semejante a ella, su carácter. Aun así, no muchos buscan mi secreto hoy, que la mujer encuentra en su personal triste quimera. Y bien está ese olvido, porque ante mí no acudan, tras de cambiar pañales al infante, o enjugarle nariz, mientras meditan, reproche o alabanza de algún crítico. ¿Es que pueden creer en ser poetas, y ya no tienen el poder, la locura, para creer en mí y en mi secreto? Mejor les va en sillón de academia que la aridez, la ruina y la muerte, recompensas que generosa día a mis víctimas, una vez ya tomada posesión de sus almas, cuando el hombre y el poeta preferían un miraje cruel a certeza burguesa. Bien otros fueron para mí los tiempos, cuando feliz, ligera, hollaba el laberinto donde a tantos perdí y a tantos otros los dotaba de mi eterna locura, imaginar, dichoso, sueños de futuro, esperanzas de amor, periplos soleados. Mas si prudente estrangulaba al hombre con mis garres potentes, que un grano de locura sal de la vida es, a fuerza de haber sido promesas para el hombre, ya no tengo. Su reflejo la luna deslizando sobre la arena sorda del desierto, entre sombras a la quimera de abeja, calla en su dulce voz la música cautiva y como el mar en la resaca, al retirarse deja a la playa desnuda de su magia, retirado el encanto de la voz queda el desierto, todavía más inhóspito, sus dunas, ciegas y opacas, sin el miraje antiguo. Muda y en sombra parece la quimera retraerse a la noche ancestral del caos primero. Mas ni dioses, ni hombres, ni sus obras se anulan, si una vez son. Existir deben hasta el amargo fin, perdiéndose en el polvo. Inmóvil, triste, la quimera sin nariz olfatea frescor de alba naciente alba de otra jornada, que no habrá de traerle piadosa la muerte, sino que su existir desolado prolongue todavía. Es lástima que fuera mi tierra. Cuando allá dicen unos que mis versos nacieron de la separación y la nostalgia por la que fue mi tierra, sólo la más remota oyen entre mis voces. Hablan en el poeta voces varias. Escuchemos su coro concertado, donde la creída dominante es tan sólo una voz entre las otras. Lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre, a través de los siglos, es patrimonio nuestro y es herencia de los hombres futuros. Al tolerar que nos lo nieguen y secuestren, el hombre entonces baja. Y cuánto, en esa dura escala, que desde el animal llega hasta el hombre. Así ocurre en tu tierra, la tierra de los muertos, a donde ahora todo nace muerto, vive muerto y muere muerto, pertinaz pesadilla, procesión ponderosa, con restaurados restos y reliquias a la que dan escolta, hábitos y uniformes, en medio del silencio, todos mudos, desolados, del desorden endémico, que el temor, sin domarlo, así doblega. La vida siempre obtiene revancha contra quienes la negaron. La historia de mi tierra fue actuada por enemigos enconados de la vida. El daño no es de ayer, ni tampoco de ahora, sino de siempre. Por eso es hoy, la existencia española, llegada al paroxismo, estúpida y cruel, como su fiesta de los toros. Un pueblo sin razón, adoctrinado desde antiguo en creer que la razón de soberbia adolece y ante el cual se grita impune, muera la inteligencia, predestinado estaba a acabar adorando las cadenas y que ese culto obsceno le trajese a donde hoy le vemos, en cadenas, sin alegría, ni verdad, ni pensamiento. Si yo soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa, y entre todas las cargas que al nacer yo el destino pusiera sobre mí, ha sido esa la más dura. No he cambiado de tierra porque no es posible a quien su lengua une, hasta la muerte, al menester de poesía. La poesía habla en nosotros la misma lengua con que hablaron antes y mucho antes de nacer nosotros las gentes en que hallara raíz nuestra existencia. No es el poeta sólo quien ahí habla, sino las bocas mudas de los suyos a quienes él da voz y les libera. ¿Puede cambiarse eso? Poeta alguno su tradición escoge, ni su tierra, ni tampoco su lengua, él la sirve fielmente si es posible. Mas la fidelidad más alta es para su conciencia y yo a esa sirvo, pues sirviéndola así a la poesía al mismo tiempo sirvo. Soy español sin ganas, que vive como puede, bien lejos de su tierra, sin pesar ni nostalgia. He aprendido el oficio de hombre duramente, por eso en él puse mi fe, tanto que prefiero no volver a una tierra cuya fe, si una tiene, dejó de ser la mía. Cuyas maneras rara vez me fueron propias, cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto y de la cual la ausencia y tiempo me extrañaron. No hablo para quienes una burla del destino compatriotas míos hiciera, sino que hablo a solas. Quien habla a solas espera hablar a Dios un día, o para aquellos pocos que me escuchen con bien dispuesto entendimiento, aquellos que, como yo, respeten el albedrío libre humano, disponiendo la vida que hoy es nuestra, diciendo el pensamiento al que alimenta nuestra vida. ¿Qué herencia sino esa recibimos? ¿Qué herencia sino esa dejaremos?